Claro que sí, bueno, y Ninel está consciente de esa situación, ella sabe efectivamente que Frida Sofía, o más bien su pareja Larry Ramos, compartió un tiempo con Frida Sofía Guzmán. No está para nada, ella está consciente de esa situación, no está preocupada, aunque sí lo que le preocupa son los rumores que están, digamos, hablando mal de esta persona que básicamente, y tengo amigos en común con Larry, me dicen que es un tipo muy trabajador, que es una persona emprendedora, sí es un hombre negociante y está buscando la manera de negociar, eso no es ningún pecado y de pronto, si tiene un proyecto con Ninel Conde en este momento, o le propone invertir algunos de los proyectos de él, no tiene, por lo menos que se pongan a investigar, no tiene ninguna mancha en su nombre o en su reputación profesional. Por otra parte, Ninel dice que en cuanto al tema del bebé o del matrimonio, un potencial matrimonio, dice, queremos hacer las cosas bien en el orden de Dios, o sea, sí está en sus planes, ser mamá nuevamente, pero primero casándose. ¿Te gustó lo que acabas de ver? Pues tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!